Barranquilla, puerta grande de Colombia La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Esa luna bonita, ay chiquitín chiquitica Esa luna bonita, ay morenín morenita Lunita Barranquillera, yo conozco tu secreto Tú te miras por las noches con el río Magdalena Los he visto besar en la arena Una noche de cumbia y palmera Tan airosa la luna de rosa Como es la moza Barranquillera Ay lale, ay lale, lalale La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla Esa luna chiquita, ay chiquitín chiquitica Ay morenín morenita, ay luna que bonita Lunita Barranquillera, yo conozco tu secreto Tú te miras por las noches con el río Magdalena Los he visto besar en la arena Una noche de cumbia y palmera Tan airosa la luna de rosa Como es la moza Barranquilla Uepa gente Lúvia Ay chiquitín chiquitica Ay luna que bonita Ay morenín morenita Ay oye mi lunita Ay chiquitín chiquitica Ay luna que bonita Ay morenín morenita Oye mi lunita Ay chiquitín chiquitica Ay morenín morenita Ay chiquitín chiquitica Ay morenín morenita Ay chiquitín chiquitica Gracias.